El equipo de diseño también había cambiado literalmente el guión para crear los pontones. La salida superior del estilo que seguía Barnard ahora estaba a un lado, como se ve en el MP4-1C. La llegada de Ayrton Senna desde Lotus coincidió también con el cambio del equipo a los motores Honda, que suministraría a McLaren su motor turbo de 1,5 litros, que había estado desarrollando junto a Lotus y a los que seguiría también suministrando. Con una potencia de unos 700 caballos, el RA-168-E era un nuevo diseño que no solo era extremadamente potente, sino también muy eficiente en cuanto al consumo de combustible, incluso para los estándares modernos increíblemente fiable. Este motor fue diseñado por Honda como resultado del deseo de la Federación Internacional del Automóvil de regular los motores turboalimentados y restaurar cierta paridad con sus hermanos atmosféricos. El último apartado a destacar de este monoplace histórico, claro, es el motor que montaba. En 1988, junto a la llegada del joven brasileño Ayrton Senna, se sumaron los japoneses de Honda. Previamente, McLaren había montado motores Porsche desde 1983, conquistando con ellos los campeonatos de 1984 y 1985. Los motores alemanes eran motores V12, sin embargo, los motores nipones eran V6 turbo. En ese año de 1988, montar un motor turbo era más que arriesgado. La Federación Internacional del Automóvil, buscando una paridad de estos motores con los atmosféricos, modificó el reglamento correspondiente a los motores turbo. Así, la presión máxima de sobrealimentación que estos motores podrían ejercer pasó de 4 bares a 2,5 bares. Mientras la normativa limitó la presión de la sobrealimentación, el combustible total a su disposición se redujo de 195 litros a 150 litros. Los motores turbo también recibieron un hándicap de peso mínimo de 40 kilogramos sobre los autos atmosféricos, a los que también se les permitió llevar 215 litros de combustible. Para recuperar cualquier posible pérdida, Honda trabajó en una mezcla especial de combustibles con Shell para evitar la detonación prematura y requería precalentar el combustible. Debido a su exótico contenido de hidrocarburos aromáticos, esta mezcla funcionaba solamente si estaba a una particular temperatura al momento de ser utilizada. Esa potente mezcla ayudó a entregar un amplio par que hacía que el auto fuera mucho más fácil de conducir que el resto del ahora disminuido pelotón de los turboalimentados y aún así seguía teniendo una ventaja sobre los autos atmosféricos. El motor Honda tenía un cigüeñel bajo y estaba emparejado con un pequeño embrague que había sido desarrollado por Tilton para Lotus en 1987. El embrague de carbono Tilton medía solo 5,5 pulgadas de diámetro y mientras todos los demás batallaban con embragues de 7,25 pulgadas, el de Tilton daba una gestión de calor superior, un acoplamiento más suave, una baja inercia y una alta capacidad de par que ayudaba a McLaren a hacer frente a la demanda del motor Honda. Con un cigüeñel tan bajo y un embrague tan pequeño, se necesitó cierto pensamiento lateral cuando se trató del diseño de la caja de cambios del McLaren. En Lotus, equipo que también montaba un motor Honda, sufrían de problemas con el ángulo del eje de transmisión. Para solventar ese problema de la colaboración entre Gordon Murray y Pete Weissman, salió un diseño de triple eje. Este diseño permitía a McLaren mantener una posición del motor lo más baja posible y que solucionaba los problemas que tenían en Lotus con el eje de transmisión. Este problema Lotus, en comparación, trató de superar inclinando ligeramente el motor hacia arriba mientras utilizaba una disposición de caja de cambios de dos ejes. El diseño de la caja de cambios, al igual que el motor Honda, prestaba especial atención al sistema de aceite que utilizaba un cárter seco para mejorar el control de la temperatura, la fiabilidad y reducir las corrientes y tolerar las enormes fuerzas G ejercidas sobre el monoplaza. El palmarés del McLaren MP4-4 es de los más envidiables que se pueden ver en la Fórmula 1 y la razón por la que, para muchos, este es el monoplaza más dominante que se ha podido ver en la historia de la Fórmula 1. A los mandos del francés Alain Prost y del brasileño Ayrton Senna, el McLaren MP4-4 logró la victoria en 15 de las 16 carreras llevadas a cabo durante la temporada 1988. De estas 15 victorias, 8 fueron para el brasileño Ayrton Senna y 7 para el francés Alain Prost, lo que dejó al brasileño con una diferencia de tan solo 3 puntos al final de la temporada que sirvieron para que este conquistara su primer título mundial de Fórmula 1. Además, logró la pole position en 15 ocasiones, 13 por parte de Ayrton Senna y 2 por parte de Alain Prost. De entre las 15 victorias logradas por el MP4-4, 10 de ellas fueron dobletes de McLaren. Tan solo Gerard Berger logró romper el dominio en victoria del McLaren, logrando una más que emotiva victoria en el Gran Premio de Monza del año 1988. Con todo esto queda claro que el McLaren MP4-4 es una bestia de ganar carreras con la que Ayrton Senna y Alain Prost tuvieron una grandísima batalla por el título mundial de pilotos. Si bien es difícil decidir cuál es el mejor monoplaza que se ha visto en toda la historia de la Fórmula 1, es el MP4-4 el que cuenta con el mayor porcentaje de victorias en un mismo año y con un porcentaje de eficiencia del 93,75%. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!